que se le ha pedido a la presidencia municipal para reclamar y exigirles el pago del predial que les corresponde de acuerdo al contrato de comodato y la presidencia se ha negado a darnos esa conocimiento, esa información, si no lo tenemos, ¿cómo les exigimos que paguen el contrato del predial? ¿Cuánto deben del primero de julio a la fecha? No te puedo decir. Ah, caray. Pero si del 2004 a la fecha, ¿por qué antes no el municipio se había manifestado? Quiero comentarte, qué bueno que tocaste el tema porque estaba el Choclin, ¿no? Porque estaba el socio de este partido que está en el poder. Mira, para que me entiendas, mira, nosotros nos les cruzamos en el camino a estos malévolos de Choclin y compañía para que no se apoderaran. Y ese es su coraje, por eso nos han inventado las denuncias, por eso han demandado 20 veces y no nos han hecho nada, porque han falsificado los dichos documentos y todo lo ha habido y por haber. Afortunadamente tenemos autoridades estatales, judiciales estatales y federales que resuelven conforme a derecho. ¿Por qué ha pasado la directiva? Ha pasado la de Choclin. Choclin tuvo un equipo aquí, lo administró, luego llegó a Irapuato por siempre, después llegaron los de Faharo y no había sonado, últimamente ha sonado más. Sí, ese es correcto, es correcto. Esa pregunta nos la hacemos nosotros también. ¿Por qué cuando estuvo el Choclin de directivo que duró 11 años? ¿Por qué no le requirieron del pago del impuesto? ¿Y por qué no le fueron a hacer las notificaciones con un notificador o con un ejecutor? ¿Por qué? Ah, pues porque es mi cuate. Por tráfico de influencias, por cuates. O sea, eso no lo entendemos. Esto no quiere decir que estemos peleados por la administración municipal. Nosotros también estamos abiertos al diálogo y estamos abiertos a llegar a una buena negociación para ambas partes, porque a nadie nos va a convenir tener una confrontación. Y no la queremos. Incluso ayer tuve una entrevista con un regidor de ayuntamiento y comentaba que incluso lo que el embargo no se ni siquiera ha procedido, no lo han subido a cabildo y no, o sea, dicen que no, todavía no procede. Pues lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa es que, mira, esto no fue un embargo. Esto fue un reinicio de un procedimiento para el pago del predial. ¿Esto en qué concluye? Sí, lástima que ya se fue el licenciado. Bueno, pero aquí este licenciado también me puede escuchar y me corrige si estoy llamando. Este requerimiento o este citatorio o acta circunstanciada, como ellos le llaman, esto es el principio de un procedimiento administrativo. Ese procedimiento administrativo, ¿con qué culmina si vienen y me requieren del pago del impuesto predial? No al Club Deportivo de Urapuato. Perdón, señor Morales, lo voy a poner de ejemplo. Si vale y le requieren el pago de su propiedad, del impuesto predial y le dejan el citatorio, le dejan todo esto.